El siguiente podcast fue producido en Delta Records, www.deltarecords.net Bueno, mi nombre es Mauricio Cano, yo soy ingeniero de sonido y trabajo en los estudios audiovisión hace unos 15 años. Yo me gradué en el año 89 de ingeniero de sonido en la Universidad de York en Toronto, estuve mucho tiempo allá y me dedico exclusivamente a lo que es grabación y mezcla, productos discográficos. Aquí en el Gravao, arrancando así hace muchos, muchos años con Armando Velázquez, Andrés Cepeda, Jorge Celedón, Silvestre Dangón, Jorge Oñate, Doctor Crápula. Aquí hicimos unas sesiones con Joan Manuel Serrat, grupos, Tinto, Anjana, Tamanae, Agony, Aterciopelados. Son infinidad de grupos que han pasado por estudios audiovisión y que han pasado por mis manos. Y me gustaría tratar dos temitas, fundamentalmente acerca de lo que es el trabajo aquí, lo que es la vida en el estudio de grabación, lo que son las relaciones interpersonales con los clientes. Y lo que es también, el otro tema que quiero tocar es un poquito acerca del olvido que se tiene hacia el ingeniero de sonido de estudio de grabación. Las relaciones interpersonales en el estudio, para mí el estudio de grabación siempre lo ha sido, siempre lo será, es un templo de inspiración. Los problemas se quedan afuera. Uno viene aquí a, primero que todo, a pasarla rico, segundo que todo, a hacer música, siempre tratando de que la musa y que la inspiración esté a flor de piel. Tratando siempre de que el ambiente sea óptimo. A veces hay discusiones, a veces hay problemas, no problemas, sino momentos difíciles. Pero la función del ingeniero siempre es tratar de que ese ambiente no se enfríe. Pero siempre hay que estar manteniendo la vibra porque son horas interminables de grabación. Y la gente se empieza a cansar, se empieza a cansar uno. Y ya con los años uno va adquiriendo cierta experiencia en tratar de ocultar ese cansancio. La gente me pregunta que cómo hago los años. Un tema que sí quiero tratar, que gracias a ustedes me dan la oportunidad. Aquí en Colombia, el ingeniero de sonido, en Colombia y varios países, muchos países. El ingeniero de sonido, el ingeniero de grabación, que es a lo que nos dedicamos aquí en Audiovisión, está un poco olvidado. Lo que voy a decir, no estoy hablándolo en tono de sindicalista, no, nada de eso. Además, eso no va conmigo. Pero sí me gustaría que se tuviera en cuenta el esfuerzo, el trabajo del ingeniero de grabación. El músico llega, toca, interpreta un instrumento o canta o se va. ¿Quién manipula realmente la información? El ingeniero de grabación. El ingeniero de grabación es la persona que más manipula, más manosea una producción. Entonces el cantante de Salí dice que está cantando como los dioses, cuando la verdad es que el ingeniero ha estado horas y horas afinándole la voz para que suene decente. Compositores, intérpretes, todos están agremiados en el saico y así. Me hace excelente. No, sí, no, que no. Pero sí debería haber una agremiación de ingenieros de sonido, ya sea en vivo, ya sea de estudio, ya sea en video, ya sea lo que le llaman los sonidistas, que se me hace horrible el nombre. Los técnicos de sonido, que hay una agremiación de toda esta gente que está detrás, tratando de que las cosas salgan bien. Y sencillamente la gente llega y le hace así, bien chino, y se va. Los créditos no salen en los discos. A los intérpretes y a los compositores, todos tienen seguro social, todos tienen salud, están afiliados con Comeba, no sé qué. El ingeniero de grabación, nada, sencillamente viene, se le desgastan los oídos y la gente le da la palmadita en la espalda y ahí se acaba todo. En un altísimo porcentaje, en el éxito de un disco, de una producción discográfica, en altísimo porcentaje, el éxito de eso es cómo fue capturado el sonido, cómo fue mezclado el sonido, qué procesos se hicieron, cómo se embelleció todas estas señales de audio para lograr un producto final que ya es la mezcla. Entonces, si alguien, vuelvo y repito, manipula una producción, es el ingeniero de sonido, el ingeniero de grabación. Que vuelvo y repito, le dan la palmadita en la espalda y se acabó. Y las cosas no son así. Eso tiene que cambiar y se hace muy importante que se tenga en cuenta eso. Y después de todo lo que dije duro, quiero que los ingenieros tengan muy consciente de que esto a lo que nos dedicamos todos los días, a lo que le dedicamos las vidas, esto que acaba matrimonios, esto que acaba noviazgos, que acaba relaciones interpersonales entre... Esto es una pasión, quiero que lo asuman así, eso es un modo de vida. Y el consejo que le doy a todos los que me preguntan a veces sobre esto es, no hay que hacer lo que se quiere, sino querer lo que se hace. Y lo digo por experiencia, porque yo lo viví, esto me acabó un matrimonio y la verdad me dolió la niña. Mira pues, a mi actual pareja le encanta que yo esté aquí, a mi mamá fea, a mi esposa le encanta que esté aquí. Y eso ha sido mi bastón. Y a todo el mundo le digo, tengan un bastón, ¿no? Si la persona que está con ustedes no entiende que esta es nuestra vida, no sirve. No sirve, porque esto exige de innumerables horas, inagotables. Y si la persona que vive con uno, o que está con uno, sea del mismo sexo o no, no lo entiende, no funciona. No funciona, esto es de entrega total y de pasión total. Y gracias totales.